muy buenas a todos hermanos y hermanas de luz como estáis bienvenidos una vez más a mi canal vuestro canal la llamada del sonido en el vídeo de hoy vamos voy a traeros un vídeo muy importante para aquellos y aquellas que os mola el tema y os gusta muchísimo el tema de la anestesia el péndulo ya que mi canal pues hombre es un poquito de todo siempre cuando el tema espiritual pero sobre todo está encauzada en el tema de la anestesia el péndulo saber cómo limpiarnos protegernos equilibrarnos y todas estas cosas tan importantes siempre por supuesto siempre a través de dios y a través de nuestro amado jesús y sólo sólo a través de él no siempre haciéndolo bien de eso se trata porque con el péndulo también puedes hacer el mal vale pero que más que claro está que mi canal es sólo para hacer el bien nada más que el bien no entonces qué menos que traeros a hoy un vídeo de cómo reparar nuestro aura sé que hay un par de ellos pero en esta ocasión quiero tener uno más respecto a este tema de cómo reparar el aura en la silueta mía de los 12 chakras vale la que canalizado mi silueta de los 12 chakras ahora estáis estaréis viendo en pantalla vale pero antes de entrar en materia antes de enseñaros como lo hago yo vale para enseñaros lo ideal es que tengáis esta tabla la podéis pedírmela pero lo ideal lo más ideal de todo es que tengáis todo el kit es decir vuelvo a repetir una vez más vale hay más muchas personas muchos suscriptores que me lo han cogido y quiero que lo sigáis cogiendo porque es que no os imagináis el poder que tienen y no es porque lo haya hecho yo sino el poder que tiene no porque sea yo sino por la canalización vale la canalización que tenía tras la luz de dios para hacer estas tablas en la cual me llevó tanto trabajo no ya son 105 tablas y próximamente se harán casi 110 días va creciendo que además me vienen llegan ideas y canalizaciones no para seguir aumentando la familia de tablas de radiestesia en el cual con mucho amor y por un precio bajo vale económico obviamente tengo que cobrar pues lo tenéis disponible aparte de más de 250 etiquetas de péndulo breo mi asesoramiento completo de dudas al respecto acerca de las tablas por whatsapp con toda confianza y también un vídeo guía explicando un vídeo guía específico para que las personas que comprens las tablas lógicamente explicando el funcionamiento de cada una de ellas no y todo esto por un precio bastante bajo es obligatorio tener mis tablas para utilizar la tabla es ala el asilo de todos los 12 chakras que yo que yo regalo pues no pero sí que sería muy importante que las tengáis todo porque una se complementa con otras y la sileta de los 12 chakras pues mejor se trabajan con las tablas de radiestesia que he creado no en vuestra mano se está si queréis informaros al respecto o queréis coger mis tablas porque resuena en vuestro interior pues aquí con el teléfono que veis en pantalla eh pongo el prefijo más 34 porque soy de españa vale aquí es para aquellas personas que no sois de españa y el número de teléfono 627 30 5801 vale es mi teléfono me habláis por whatsapp me mandáis un mensajito oye toni mira me interesa las tablas y yo os informo vale pues bueno como decía dentro de la silueta los 12 chakras pues eh además esta silueta la he creado con unas capas simbolizando las capas del aura no que son varias entonces eh como hago yo en esta silueta para reparar el aura como bien sabéis el aura es nuestro campo energético nuestro campo electromagnético en el cual dios nos ha creado para protegernos aquí la tierra de todo mal vale de de energías externas pero claro lógicamente no es invencible este aura no es inmune puedes hacerla casi invencible inmune si puedes hacerla con una vibración muy alta como siempre digo a la mejor protección que existe es vibrar alto entregarse totalmente a dios y sólo confiar nada más que en él no y sobre todo pues con unas buenas protecciones no como expliqué en mi canal justo el vídeo anterior a este pero si es verdad que aún así posea el día a día no la gente siempre casi siempre y no es porque lo hagan de corazón a hacerlo así habrá gente que tiene esa malicia ya no por dentro no nació así puede ser que haya nacido para mismamente transmutar o aprender cosas que en otras vidas no ha aprendido no pero sobre todo son estas clases de personas son títeres del mal y entonces lo que hacen es putear y joder a los que no somos así vale entre ellos yo los que somos pura luz entonces pues el aura se ve se ve dañada vale se ve a cierta medida si siempre te mandan cosas a lo que os hablo lo que yo digo no que tengáis una protección muy fuerte y tengas una violación muy alta siempre el aura aunque por poquito que sea se va a ver dañada y agrietada y esto es normal porque es lo que recibe los impactos en las energías y los ataques de otras ciudades seres del mal o artimañas mentales de ya sea de entidades oscuras o artimañas mentales de otras personas que desean más no como mal de ojo envidias celos y todas estas cosas entonces lógicamente una vez que recibe el aura por su capa más externa que conozcamos la séptima que hay muchas más pues por su capa más externa recibe los impactos y al final está se acaba agrietando pero claro que cuál es el problema más que problema si no veo un problema a la hora de echar tiempo perder tiempo y tirarte horas y horas absurdamente vale yo antes de nada quiero dejar claro en este vídeo que yo respeto por completo cada método que tenga el terapeuta escuela o quien sea a la hora de reparar la hora vale yo por ejemplo su día aprendí a repararla poquito a poco llevando el péndulo por todo el cuerpo y para mi gusto eso es perder el tiempo es mi opinión hoy tengo derecho a opinar es perder el tiempo porque en tan solo unos minutos de nada te reparas toda la hora por completo y aquí es donde quiero llegar vale aquí es donde yo este método no es copiado de nadie es método mío canalizado es método mío creado vale y da unos resultados increíbles y funciona a la perfección como siempre digo no me creáis nada probarlo vosotros mismos vale y lo vais a ver me encanta cuando la persona se prueba lo que digo y les da unos resultados increíbles me lo hacen saber no dicen ostras pues es verdad me dan los resultados increíbles no entonces pues la importancia de tener bien sana el aura y reparada porque es que si no que pasa pues que se fuga la energía nuestra energía tenemos fugas de energía que nos hace sentirnos más cansados más sonolientos bostezamos mucho etcétera 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 vale incluso a veces podemos dormir hasta mal por culpa de tanta fuga de energía nos sentimos a la hora de despertarnos por la mañana del descanso nocturno que no hemos descansado bien del todo porque porque hay fugas de energía o bien porque en la noche tienes cosas chupando de la energía y entonces a la hora de despertar por la mañana pues estás a medio gas que eso también puede ser que así que bueno pues entonces la importancia no como os digo de reparar el aura no pues nada vamos a entrar en materia muy bien hermanos y hermanas de luz como bien no se explicaba en el vídeo vamos a reparar el aura en quien esta fabulosa silueta 12 chakras que mismo he creado que analizar esta flechita roja que veis en pantalla simboliza el péndulo de metal vale y de manera radiestesica lo colocamos justo en este circulito gris aquí a la altura del timo tenemos que hacer a continuación para ser la localización de las grietas energéticas de nuestro aura pues le preguntó le pedimos al péndulo decimos en qué punto de mi aura se encuentra las grietas energéticas muéstramelo a través del péndulo justo a la localización pues el péndulo vamos a poner ficticiamente que se mueve así empieza se puede mover en cualquier dirección pero aquí para que lo entendáis imaginaros que se mueve para acá y llega el movimiento al máximo hasta aquí y no más allá sino hasta aquí y quiere decir que justo en este puntito de aquí donde veis en la flechita del ratón el puntero del ratón en rojo es donde hay una localización de grietas energéticas cogemos el péndulo volvamos a posicionar el círculo gris y producimos muéstrame a un otro punto localización de grietas energéticas en mi aura si lo hubiera aquí puede pasar dos cosas que bien se quede el péndulo quieto que eso significa que no hay más grietas y solo las hay aquí donde hemos dicho o bien de repente haga esto se empieza a mover para acá y quiere decir que aquí donde hemos dicho y aquí ya hay dos puntos de localización de grietas energéticas cogemos el péndulo volvamos a posicionar de manera de estésica en la zona donde estáis viendo en pantalla es decir con el circulito gris del gráfico y decimos muéstrame algún otro punto más de localización donde haya grietas energéticas en mi aura si se vuelve a mover por ejemplo aquí quiere decir que hay otro punto más y vuelvo a repetir si no se mueve es que no hay nada más bien suponiendo y saben sabiendo ficticiamente lógicamente para el vídeo de que hay un punto aquí de grietas otro aquí y otro aquí habíamos dicho que debemos hacer a continuación con el péndulo de metal ya sea de piedra madera del da lo mismo péndulo normal vamos a dejarlo así es y si o karnak mejor valen los de metal egipcios lo cogemos y lo ponemos justo en cada punto localizado de grieta de forma radiestesica decimos la siguiente oración en nombre de dios todopoderoso a través de la sagrada sangre nuestro señor jesucristo pido a mis ángeles de luz y de amor justo donde se encuentra este péndulo vale o justo en el punto de localización donde se encuentra las grietas donde se encuentra este péndulo es decir en nombre de dios todopoderoso tras la sagrada sangre nuestro señor jesucristo pido a mis ángeles de luz y de amor que sanen mi aura mi aura justo donde se encuentra este péndulo en el gráfico en la zona de mi aura no vais a ver que forma radiestesica el péndulo va a empezar a girar en horario normalmente es un horario que pasa a veces puede ser que giren ante horario primero y luego pare y giren horario que quiere decir esto a veces puede ser que hay alguna larpilla por ahí chupando de lo lindo la energía o algo por ahí que no tiene que estar y el péndulo lo detecta y lo quita luego gira horario para sanar dicha grietas vale lo digo para que lo tengáis en cuenta una vez que péndulo para que tenemos que hacer vamos al siguiente punto habíamos hablado que aquí había uno y hacemos la misma oración esperamos a que pare y vamos al siguiente hacemos la misma oración y esperamos a que en este caso ya hemos tratado las tres puntos de localización de grietas energéticas que hacemos a continuación en una tabla de radiestesia del cero al cien por ciento preguntamos qué porcentaje de grietas energéticas se han sanado por completo en toda mi aula en este momento si os sale un cien por ciento muy bien toda grieta energética sana aún así os recomiendo que después de esta pregunta hagáis la siguiente qué porcentaje de grietas energéticas no han sido sanadas en mí a través de péndulo en este momento y aquí está esta pregunta es un poco pregunta trampa no porque si os sale un 20% entonces ha habido interferencia en el testaje porque no es normal que os salga primero un cien y luego salga un 20 no tiene sentido no para esos tiene que haber salido un 80% de grietas sanadas y lógicamente luego os van a seguir un 20 no sanadas pero tendréis no tiene sentido que os salga primero un cien y luego un 20 con lo cual ahí hay algo por ahí que están interfiriendo en la conexión de vosotros con el péndulo y está haciendo que falle o bien puede ser por deseo mental vuestro de que sea un cien no en este caso si pasa esto que os acabo de decir os recomiendo que hagáis lo siguiente coges el péndulo de manera de estés y que decís no hace falta que esté encima de la de la silueta valero en vuestra mano mismo decís péndulo límpiate a ti mismo en el nombre de dios de toda resistencia energética o interferencia que esté haciendo que me estés dando testajes o respuestas erróneas en este momento el péndulo girará en antehorario y se limpiará luego hacer otra vez las mismas preguntas es decir qué porcentaje de grietas energéticas han seguido sanadas en mí yo sale un cien salió lo de antes no pero ahora va la siguiente pregunta y aquí es el kit de la cuestión qué porcentaje de grietas energéticas no han sido sanadas en mí con el péndulo ahora si os sale un cero bien es que os tiene que salir un cero no hay no hay otra pues tiene que ser un cero yo sólo un cero es que entonces que está bien ya equilibrado el testaje y no hay interferencia vale tenerlo esto en cuenta porque a veces pasa a mí me ha pasado así que yo os intento a dar todas las posibilidades de que os puede surgir durante este proceso vale perfecto ya sabemos que no hay grietas si resulta que ante antemano la primera pregunta decís que porcentaje de grietas han sido sanadas y os salió un 80 a un 70 a un pues entonces el restante lógicamente no ha sido sanadas que deberíamos hacer a continuación pues muy sencillo cogemos el péndulo encima del circulito gris y decimos si os falta un 30% decís en qué punto de mi aura o localización de mi aura se encuentra en el 30% de fisuras y grietas energéticas restantes que no han sido sanadas con el péndulo en mí os puede hacer lo siguiente indicaros algunos algunos no todos de los puntos que anteriormente os ha indicado el péndulo o indicaros un punto nuevo y porque puede ser esto pues bien porque os os haya pasado por desapercibido el testaje o bien porque se os ha generado ahora porque estáis nervioso en el testaje o está preocupando inconscientemente alguna cosa o bien porque hay algo por ahí pululando en el ambiente que ha hecho que tengas grietas o puede ser por muchas cosas vale o puede ser mínimamente pues por lo que sea entonces sea lo que sea eh si os sale otro punto distinto lo tratáis en el punto donde salga colaboración que os he dicho antes que os salen uno de los mismos puntos anteriormente el cual por circunstancias de la vida no ha sido sanado del todo tratáis ese punto es decir donde salga el punto de localización de grieta y lo sanáis con el péndulo encima colaboración de metal madera que tengáis vale todo claro verdad bien seguimos la diferencia de este este de esta manera a con el péndulo obreo es lo mismo pero en vez de hacerlo el la curación la sanación con el péndulo normal o jipcio lo haces con el péndulo obreo con la etiqueta campo electromagnético a reparar vale si si no la tenéis me la pedís por whatsapp al número que que visteis en pantalla en el vídeo vale y también es que es información voy a repetir de las tablas ahí lo tenéis me dice me pegáis un toque vale entonces es muy sencillo con el péndulo obreo y ranuras hacia abajo en la etiqueta campo electromagnético a reparar pues vais a sanar el aura tenemos que hacer la oración con el péndulo obreo de la etiqueta de campo electromagnético a reparar no porque el péndulo obreo trabaja con las mismas letras de la etiqueta lo podéis hacer si queréis podéis hacerlo todo suma pero no es necesario con el péndulo de metal sí pero con el péndulo obreo no lo tenéis que hacer es que con el péndulo obreo si va a detectar las grietas energéticas vale y va a empezar a trabajar de forma horaria normalmente es así con la misma etiqueta de forma radiestesia hasta que para luego después de esto volvéis a hacer como antes preguntáis qué porcentaje de grietas energéticas con el péndulo de metal en la tabla de resistencia de porcentajes de hacer los 100 han sido sanadas que sale un 100% bien y luego hacer la otra pregunta trampa acordaros para comprobar que esté todo bien que no haya interferencias por ahí mintiendo vale una vez hecho esto si está todo correcto ya sabéis si os sale que un 70% lo mismo vais al otro punto donde el péndulo mental os haya dicho y con el péndulo obreo lo sanáis hasta que os haga un 100 vale perfecto yo creo que está bien entendido todo pues así se sana por completo las grietas energéticas del aura luego ya sabéis una vez hecho esto acordaros de cerrar la sesión es tan sencillo como decir gracias a mis ángeles de luz eléctricos espirituales de luz por este tratamiento pido que se cierre la sesión en nombre de dios sesión cerrada lo puedes decir de decreto o coger el péndulo de metal y a formar a la estética en vuestra mano izquierda decir que cerráis que cerráis la sesión en nombre de dios y que nada malo vas a ver en vosotros en esta en vuestra casa o lugar local donde lo hagáis el tratamiento y todo mal se aleja de vosotros y sólo está la luz del amor de dios como lo queráis decir os doy ideas vale que os salga más bien de vuestra mente de vuestro interior como queráis hacer la petición que así que dicho esto ya estaría las grietas energéticas sanadas así de sencillo y así de fácil así que no os tenéis que tiraros tres ni cuatro horas haciendo eh cosas absurdas de verdad con todo respeto al mundo lo digo respeto a todo el mundo que lo haga así pero para mí es perder el tiempo no hace falta perder el tiempo dos tres cuatro horas haciendo hay gente que hasta tarda tres horas en sanar dos capas del aura dos capas del aura tardan tres horas en hacerlo cuando es bien sencillo no hace falta tirarse tres horas con este método que mío canalizado te dice justo donde está y justo vas ahí y lo sanas y ya está se acabó el problema así de fácil y sencilla así de rápido eficaz en tan sólo 15-20 minutos ya lo tienes hecho en vuestras manos está así que es perder 15-20 minutos que no es nada o que prefieres perder tres horas tu libera el vidrio tú sabrás así que nada hermanos y hermanas de luz muchísimas gracias por estar al otro lado de la pantalla dedicarme un poquito sobre ese tiempo dar un me gusta así de grande activar la campanita de notificaciones y suscribiros al botón clic de suscribir de youtube que así estaréis escritos al canal y me ayudase que el canal poquito poco crezca tampoco estaría de más deciros vídeos por favor que compartan los vídeos estos vídeos a lo mayor número cantidad de personas posibles para que así se hagan virales además gente lo vea y canal suba 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 porque es mi mi objetivo no que esto cada vez más gente lo vea para que tenga esta formación su poder y que no permitamos ninguno de nosotros entre nosotros que estas cosas se alimenten porque les da la gana de nuestra energía que es preciosa y divina no así que siempre compifirme y siempre protegernos de todo el mal nombre de dios vale así que nada hermanos y hermanas de luz muchísimas gracias por estar ahí nos vemos en próximos vídeos en mi canal me llama el sonido un abrazo de luz nada más te